¡Aquí viene! ¡Se llama Cuervo! ¡Señor! ¡Aquí está pisando la tierra de la movimentación de poderla! ¡Esta todo! ¡Esta todo! ¡Aquí está la salida increíble de esta ventana todo! ¡Se llama Cuervo de Ranchos! ¡Continuado! ¡Ahora sí sí me lo puede ya! ¡Sí me lo puede! ¡Este es el cuerpo! ¡Cudable! ¡Vamos a ver si quiere despegar! ¡Chulaba de todo! ¡Y despejó la preciosa! ¡Tu alma fuerte! ¡Epa! 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 ¡Vamos a ver que hace más más alto en plazas este ventano todo! ¡No les caiga! ¡No les caiga! ¡No les caiga! ¡No les caiga! ¡Aquí está el clave! ¡Ven con los sabores! ¡Losca y túndase! ¡Aquí viene! ¡El pie le escapa! ¡Y si quiere le tiró! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dioquisto! ¡Oh! ¡Qué sonido de esta ventana? ¡Si está suagida peor! ¡Mranco peor! ¡Vamos! 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 ¡Así lo abrió! ese caballo está en la puerta grande, ese cuerpo está en la puerta, lo estamos checando, lo estamos checando Dios mío, le ha pegado el baño de los estrellas, Julio Pantoja, lo sintesante, el paseo de la neveras Pielazo de él, Pielazo, cierra la nevera, cáncele, Dios mío, cómo cambian las cosas en tan solo segundos, cómo cambian las cosas para si es que todo estaba jugando a su primera barriera únicamente, Dios sinto santo, lo está pasando en la nevera, lo estaba todo inteligente, nadie le esperaba, nadie se le esperaba, vaya, vaya, increíble la curada Música 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 ¡Segundo! ¡Quién va a ser otro segundo! ¡Luego de Diego Toro! ¡Maldito Toro Cuervo! ¡Maldito Toro Cuervo! ¡Maldito Toro Cuervo! ¡Maldito Toro Cuervo! ¡Luego de Diego Toro! ¡Luego de Celeste Calera! ¡Aca López perdido!